que ya estamos llegando a la escuela si hay gente no me interesa porque llegamos nosotros jejeje que truco él lo va a subir dentro ese truco que la que hay chicos estamos aquí un nuevo videito para el canal esta vez estamos jugaremos jugaremos una partida en clásica en puji mobile si será en dúo con la novia mía jejeje nadie la puede agregar no mentira mentira entonces vamos ahí vamos saludando lastimosamente ella no va a poder escuchar nada de lo que yo diga ni ni yo lo que ella diga porque ya no tiene micrófono el canal no tiene ese privilegio todavía de poder escuchar porque no android no se permite y he buscado toda la forma y no así que nada señores hay un saludito le mandamos saludos a todos ustedes y les go deberíamos de vestir iguales ya que yo no tengo ese pantalón yo tengo no puedo enseñar a hacerlo pero estamos aquí con kirby medrano que es la novia mía bueno su nombre es ámbar medrano no vayan a buscarla jejeje no mentira vamos a jugar uno aquí no dúo pero que no vaya bien solo jugaremos uno porque ahora se va a bañar y va a salir porque tiene un compromiso que va a salir con una amiga de ella pero bueno espero que esta si no salga bien y les go primera partida con ella en el canal mira yo quisiera ponérselo así a ustedes mira porque ustedes tengan esa comodidad mira mira para que se va de que un poquito mejor no cambia mucho pero se me la vea feo loco o sea se me traen unos tirones pero loco si para lo que se preguntan mi celular es un socal así ese 6 normal y no que yo sea pro pero que yo gente tan fácil que dije mira lo tengo adelante lo voy a matar no podía matarlo porque se hacía incómodo loco la ciudad fuente no son la ciudad fantasma se hacía súper incómodo el suscriptor próximamente otro vídeo viene con él con hassan un suscriptor leal buen suscriptor o sea siempre me apoya siempre diciendo me gusta esto me gusta lo otro hombre ya empezamos con los tirones ya empezamos con los tirones no caemos bien y empezamos con los tirones y para yo jugué una sola partida con ella y que perdamos no no lo acepto loco no yo lo voy a tener que bajar de los gráficos si hay gente vamos a los gráficos lo siento lo siento yo quería traerle algo que sea mejor más decente y ruchando y abriendo puertas no se puede llamarse pero si hace que un bot no lo ha pisado sabiendo sabiendo que no tengo ni culo hasta loco no se puede llamarse ya no se puede llamarse tu cosa si no la reciba no se puede llamarse laебra o no se puede llamarse invad energy ya se puede llamarse la precisión de ello Ok, todo normalito por aquí Mira, había gente allá que luteó ¿Por qué? La puerta está abierta Espero no marquear tanto Ok, están diparando Eso no son bots La meto ¿Qué me tienes? 40, 70 me llevo esto Sí, prefiero más bala de una Que tener un AR y silenciador Sin nada, en verdad Ok, nada por allá Uy, lo siento, lo siento, lo siento Bueno, bueno Somos el increíble Baby, déjame manejar Déjame manejar Déjame manejar Cámbiate Gracias Oye, está con la mirada No comunicamos, señor Eso es conexión Eso es amor No, y eso no sabe manejar Unapi, ya está con la mirada Unapi, ya está con la mirada Yo juego así, señores, es para que el de al lado no me pueda ir por ahí, aunque estamos matando a más bot que gente, yo no sé si yo mataba a uno ya, buena, ¿saben qué? Yo voy a hacer lo siguiente, baby, que no está que no lo veo, lo veo, maldito. No fuimos. Mátate, mántate, mántate, no lo te, no lo te. Aparece a menta, loco. Oh, baby. Me, me, me. Me, me, me. No tengo bala. 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 Yo. Gracias por ver el video. 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 Creo que va por la casa. A campear. ¿Dónde iba? A mi mujer no se toco, loco. A mi mujer no se toco. Yo creo que a ella se va a molestar. A ella no le gusta que yo le mate a todo. Ella me dice siempre, déjame algo. Pero ya sabe que tenemos que ganar. Primera partida para el canal, tengo que jugar a Under. Ya para la próxima partida con ella venimos normalito. Enseñando que también ella pueda matar. Mira lo sé. Esa mujer aprendió mucho. ¿Te imaginas que hubiera un arbusto de eso? Yo sé que tienen que estar por aquí porque yo vi en el mapa que mataron a uno. Ok. 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 ¿Tú compañero dónde está? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo? Buenísima. Buena la mató a ella. Nada chicos, espero que les haya gustado esta partida con la novia mía. Cualquier cosa, si les gustó el video denle like, compartanlo con sus amigos. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que sigas disfrutando de estos nuevos videos. Bueno, nuevas sesiones porque no son nuevos. Son nuevas sesiones porque ya el juego lo había traído al canal. Gracias por todo y let's go. Gracias por todo y let's go. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!